Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis que este año nuestro festival Spiello tiene dos modalidades, la presencial, la de siempre, aquí en el Palacio de Congresos, pero también podéis ver prácticamente todas las películas del programa online, a través de internet, en la plataforma Festhome TV. Su uso es muy sencillo, pero por si acaso os voy a dar unas pequeñas instrucciones. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a internet e ir a la página web de Spiello. En el caso de que no sepáis la dirección, con que pongáis Spiello en el navegador, seguido os va a ir a esta página, que es la página oficial de nuestro festival. Aquí iremos al apartado Festival Online. Está aquí, lo veis todos, ¿verdad? Clicamos en Festival Online y aquí ya nos comenta, entra en Festhome TV Spiello. Le damos a este enlace y automáticamente nos lleva ya de un modo directo a la página de Spiello dentro de la plataforma Festhome TV. Si vamos bajando, tendremos una primera descripción del festival y a partir de aquí tenemos todas las sesiones ordenadas por Roden Cronológico. Vamos a empezar por la primera que tenemos disponible hoy, que es Spiello de Arredol. Aquí ya tenemos bastante información. Por un lado, la sesión. Por otro lado, los minutos de duración. Y también, muy importante, los días que podemos ver esta película online. En este caso, empezó ayer 13 de marzo a las 5 de la tarde y podremos verlo hasta el 15 de marzo a las 23.59. Por regla general, son 48 horas de emisión. Apelo Burricayo, el viaje esencial de unos músicos post-horabes, el título de la película. Si queremos tener más información, ponemos el ratón encima de la fotografía y ya tenemos allí una pequeña sinopsis. Si queremos saber más, le damos al ratón, ya, clicamos y nos lleva a la página de la película, que donde tenemos toda la información que queramos. Si ya tenemos claro que es esta la que queremos ver, vamos a esta ventana verde que pone Obten ticket de sesión, 0 euros y le damos allí. Y ahora, como no estamos registrados, es la primera vez que entramos en esta plataforma, tenemos que registrarnos. Aquí, registrarse. Esto solo lo tendremos que hacer la primera vez que accedamos a esta plataforma. El resto de veces ya nos reconocerá. Aquí vamos a poner una cuenta del festival, que sería festivalespiello.com. Pondríamos una contraseña, la que nosotros queramos, para recordarla después. Y nos vuelve a pedir que la repitamos por seguridad. Aquí nos pide nuestro nombre. En nuestro caso será festivalespiello 1 y también la fecha de nacimiento, que vamos a poner cuando empezó la primera edición de espiello, que fue el 11 de abril de 2003. El idioma castellano, si queréis que os aparezcan otros idiomas, también podéis darle al desplegable. Y muy importante, después de haber llenado todos estos datos, tenemos que dar a aceptar términos de uso y ya al botón rojo registrarse. Como veis, ahora ya estamos registrados y ya tendríamos obten ticket de sesión. Vamos aquí. Y automáticamente ya nos dirá que tenemos las entradas ya obtenidas. En cuanto aquí. Ya tiene una entrada para ver esta película. Directamente vamos a ver. Y empezaría la reproducción. Y la tenemos. Y a partir de aquí ya a disfrutar de la película. Que tocaba violín. Podéis parar y volver a empezar. Como veis, es súper sencillo. Así que esperamos que podáis ver estas películas a través de esta plataforma FESHOME TV. Y si tenéis cualquier duda, nos lo podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o también en el correo electrónico espiello arroba espiello punto com. Muchas gracias y os esperamos tanto aquí en Voltaña como en esta plataforma FESHOME TV. ¡Gracias por ver este video!